el búho y la fama el licenciado búho leyes abogado de tradición familiar y de buenas bases leguleyas a un litigante alado residente en el bosque al cual le hizo ganar un juicio le hizo una rebaja considerable de más de la mitad de los honorarios que le correspondían el beneficiado muy agradecido le pidió sus tarjetas para entregarlas a quienes necesitaran de sus servicios pasado algún tiempo en un encuentro casual el ex cliente contó que había hablado con varios de sus amigos alados y peludos en diferentes ocasiones haciéndoles conocer la generosa rebaja cada interlocutor lanzó una expresión de incredulidad ¿cierto? luego quiso repartirle las tarjetas personales unas plumitas de búho leyes pero nadie quiso recibirlas ¿me quieres hacer una inocentada? tratas de tomarme el pelo dijo el plumón no te creo ni un ápice por tanto anda otro perro con ese hueso mejor dicho a otro pájaro con ese alpiste nadie quiso aceptar la tarjeta plumita porque no creían que exista un abogado de tan enorme magnanimidad el ex cliente de búho leyes dando un suspiro de resignación concluyó pero de que existen existen me consta